¿Te gusta la tarta de queso? Quédate conmigo porque hoy te voy a enseñar a hacer la más fácil y deliciosa New York Cheesecake. Antes de nada precalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Comenzamos poniendo 120 gramos de mantequilla a fundir en el microondas a potencia baja. Mientras tanto vamos a moler 250 gramos de las galletas que más nos gusten hasta convertirlas en un polvo fino. En un bol grande mezclamos las galletas molidas y la mantequilla fundida con ayuda de una espátula de silicona hasta que queden bien integradas. Dejamos las galletas a un lado y vamos a preparar el molde. En este caso un molde metálico desmontable de 23 centímetros. Coloco una hoja de papel sulfurizado reutilizable en la base del molde antes de cerrarlo. Con otra hoja de papel sulfurizado desechable vamos a tomar la medida que necesitemos y cortaremos dos tiras un poco más más altas que la pared del molde. Untamos un poco de mantequilla por las paredes del molde para que las tiras de papel se adhieran y podamos trabajar más cómodamente. Si es necesario cortaremos el trozo de la tira de papel que se solape con la siguiente. Ahora haremos la base de la tarta. Volcamos la mezcla de galleta y mantequilla en el molde y la extendemos por toda la base prensando cada vez más. Con ayuda de la mano vamos elevando la galleta por las paredes del molde de modo que queden ligeramente cubiertas. Por otro lado vertemos en un bol grande 500 mililitros de nata de repostería, 6 huevos, 500 gramos de queso crema, 200 gramos de azúcar, 3 gramos de sal fina, una cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de un limón previamente lavado. Para evitar salpicaduras podemos cubrir el bol con film transparente dejando una ranura para la batidora de mano. Y ahora trituraremos todo muy bien hasta que quede totalmente homogéneo. Bien, vamos a verter la mezcla suavemente en el molde sobre la base de galleta a través de un colador de malla fina para evitar grumos y burbujas de aire. Y ahora sí, metemos la tarta en el horno durante 50 minutos a 200 grados. Transcurrido ese tiempo apagamos el horno y sin abrir la puerta dejaremos la tarta reposar de 5 a 10 minutos según os guste más o menos hecha en su interior. Si te gusta muy cremosa puedes dejarla incluso menos tiempo. No te asustes si al sacarla del horno parece muy líquida en su interior pues seguirá cuajando conforme se vaya enfriando. La dejaremos reposar a temperatura ambiente y luego la guardaremos en la nevera durante al menos 4 horas antes de desmoldarla. Retiramos las tiras laterales y despegamos de la base con ayuda de dos espátulas para pasar la tarta a un plato. A mí esta tarta New York Cheesecake me encanta comérmela así sin más, pero mucha gente me la pide con frutos rojos, todos los arándanos. Por eso hoy os voy a enseñar a hacer un culis de frutos rojos para acompañarla. En un cazo de acero a fuego medio bajo vamos incorporando los ingredientes. 300 gramos de frutos rojos congelados, 120 gramos de azúcar y medio limón exprimido. Con estas mismas recetas y las mismas cantidades podríamos usar solo arándanos, fresas o frambuesas por ejemplo, eligiendo el sabor que más nos guste o apetezca. Removemos y dejamos que el azúcar extraiga los jugos de los frutos rojos y se vaya fundiendo poco a poco. Vamos a cocinarlo durante 7 minutos, removiendo de vez en cuando. Y cuando esté listo, lo pasaremos a un bol y lo dejaremos enfriar antes de usarlo. Ya solo nos quedaría, si quisiéramos, decorar la tarta echando el culis por encima. También podemos poner unas hojitas de hierbabuena de forma aleatoria para terminar de decorarla. Si te ha gustado esta receta, dale un like al vídeo y suscríbete al canal para ayudarme a subir más vídeos con recetas como esta. ¡Hasta la próxima!